Música Fue el cielo, las estrellas o la luna que me hicieron tanto meditar Darme cuenta que te quiero y que te extraño y no tenerte al despertar Estoy pensando en ti en este momento, es tan difícil de evitar Es fuego que me enciende los sentidos y como ser para no pecar Música Fue el cielo, las estrellas o la luna que me hicieron tanto meditar Darme cuenta que te quiero y que te extraño y no tenerte al despertar Estoy pensando en ti en este momento, es tan difícil de evitar Es fuego que me enciende los sentidos y como ser para no pecar No puedo olvidarte lo siento, estás en cada poro de mi piel Confieso que a veces lo intento, no se que te deslido mujer Contigo he llegado hasta el cielo, juntas a vencerle al corazón Y siento que entre más lejos, te hace más brillante como el sol Nuestro amor está a otro nivel Es un abismo que quieres explorar y recorrer Nuestro amor está a otro nivel Es un peligro al que quieres volver Nuestro amor está a otro nivel Nuestro amor está a otro nivel Es un abismo que quieres explorar y recorrer Nuestro amor está a otro nivel No había sentido mi corazón Hasta cuando te conocí Llena de pasión mi vida entera Qué rico es el amor vivir así No había sentido mi corazón No había sentido mi corazón Hasta cuando te conocí Llena de pasión mi vida entera Qué rico es el amor vivir así Es que tu cuerpo es una tentación Que a mí despierta toda la pasión Es una fuerza intensa que nos une Se llama magnetismo del amor Es que tu cuerpo es una tentación Es que tu cuerpo es una tentación Que a mí despierta toda la pasión Es una fuerza intensa que nos une Se llama magnetismo del amor Así se inspira Rubensito Villarreal El compositor Allá entre esa cabrada ¿Qué te parece Omar González? Esa es la fuerza intensa que nos une La granôtur en elgend apartmentismo del amor Y sobre esta esperanza Es la fuerza intensa que nos une